La Cámara de Comercio de la Libertad se encuentra seriamente impactada con los altos índices de inseguridad ciudadana, así lo ha mencionado su representante en la región, y se espera que con la llegada del nuevo jefe policial la situación mejore para que también la inversión y el empresariado tenga pues este soporte y esta seguridad para poder hacer empresa en la región La Libertad. Lo que nosotros pensamos es que debería cambiarse todo el gabinete desde la cabeza, Jonathan. Debería cambiarse todo el gabinete. Cuando yo hablo, hasta del premier, yo no estoy tan... Hasta del premier, creo que por ahí deberíamos empezar. Solicitó el cambio del premier Alberto Otárola y de su gabinete. El presidente de la Cámara de Comercio de la Libertad, Alfonso Medrano, criticó duramente el trabajo de Ejecutivo para disminuir los índices de inseguridad ciudadana. El representante del empresariado señaló también que con la llegada del nuevo jefe policial de la Libertad, se instala inmediatamente una mesa técnica con las principales autoridades, con el objetivo de conocer el plan de seguridad que contará la institución policial. No solamente te hablaba de decisión política, de convicción en controlarlo, sino en la parte logística. ¿Y cuál es la parte logística? La parte logística es mandar un equipo de inteligencia, ¿no? Me hablaban por ahí, ¿por qué no mandar al jefe de inteligencia que está en Lima, al coronel Colchado? ¿Por qué no tienen acá dos mesesitos para que se liquide toda la banda de licuenciales en la región? Se necesitan drones, se necesitan patrulleros, alrededor de 180 patrulleros, se necesitan alrededor de 2.000 policías en nuestra región, drones. Pero para eso, el Ministerio del Interior, con el visto bueno del Ejecutivo, tendría que mandar a Libertad todo ese material logístico, todo ese apoyo. A eso voy también, ¿no? Además, coercionó el trabajo del gobernador regional de la Libertad, ya que para él, hasta el momento, no muestra el liderazgo debido para afrontar la criminalidad, que hasta el cierre de edición se registra cuatro asesinatos en el presente año. Falta de liderazgo y de convicción, no puedo reiterar la palabra convicción, o sea, ganas de hacer gestión. Mire, hay un dicho criollo que dice, para comer tortilla hay que romper huevos, y para romper huevos hay que actuar con firmeza, con convicción. Ojalá que nuestro nuevo general, José Antonio Zavala Chumbiauca, se reúna con las autoridades regionales, provinciales, distritales, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con la sociedad civil, pero para reuniones productivas, de ir midiendo en tiempos, hacer seguimiento a las decisiones. Finalmente mencionó que se debe recobrar el trabajo articulado, y debe plasmarse en gestiones concretas, de impacto inmediato, más no de anuncios y promesas.